¿Empezamos cuando queramos entonces? No, nos falta el whisky en el... Saca el whisky chelé para el perro. Os lo dije la semana pasada. ¿Qué nos dijiste la semana pasada, Raúl? Os dije que mis amigos me iban a preguntar en la cena el sábado. Y este sábado tengo otra cena. ¡Leticia! Hombre, por favor. Venga, me hace falta el micro porque... Leticia... Por ahí es con mi voz. Dios, siempre están todas las conversaciones, Leticia. Pues cuéntalo tú. Aquí fuimos directamente a ver qué pasaba. Intentamos cubrir. Lo contamos así rápido. Raúl y yo nos bajamos a F, que está aquí al lado. Se ha pegado a la noticia. Estaban pegados a la noticia. Vamos a ver a la reina, que está aquí al lado. ¿Qué nos encontramos? Que la reina... Está con el suelo y va vestida igual que el día de la Catedral de Palma cuando se cumplía justo un año. Exactamente igual. Camisa de lunares, su pantalón... De huevos. Y el que ahora... Zapatos. Zapatos Magritte. Y ahora yo os pregunto, que está España dividida. Yo lo veo provocación. Yo lo veo provocación. Pero... Somos fans. Somos fans. No, si fans somos, pero que... No, no, yo no era fan. No. Y me hice fan... Ese mismo día. O sea, el 3 de abril de 2019, Cristina Rodríguez se hizo fan de la reina Leticia. O sea... Ese día cuentan por ahí... ¡Qué genialidad, por favor! Que Sofía se atragantó en la comida. Bueno, sí, de la reina de España a la reina de la tonadilla. Isabel Pantoja. ¿De la tonadilla? Sí, la tonadillera. Tonadillera, pero tonadilla. La tonadilla es el género, mi amor. La reina de la tonadilla. ¿Ves? Todos los días se aprende algo con Raúl. La reina de la tonadilla, la reina de la copla. Isabel Pantoja me van a decir. ¿Pero qué pasa con la Pantoja? ¿Va a la cárcel? No, no vuelve. Es que se supone que va a otra especie de prisión, que es la isla de... La superviviente, no es una prisión, por favor. Pues se puede entender como prisión, pero voluntaria. Es decir, se va a la isla, Honduras. No la obliga nadie. Según la revista Semana. Bueno, la obliga Hacienda un poco, ¿eh? Claro, es que está canina, según comentan por ahí. Ese dineral, creo que ninguna cadena puede pagarlo. O sea, es que Isabel Pantoja estamos hablando de más de 80.000 euros semanales. O sea, yo no sé hasta qué punto compensa. Ahora, que si eso está dentro de un paquete, como decían, de supervivientes, de un programa musical... Mira, pero es que yo no, mira, no venía el dinero. ¿Tú crees que la Pantoja se prestaría a amanecer en bañador? Claro. En una isla. Sin maquillar, sin comer... Y bueno, pero no nos vamos a escuchar, nos vamos a tirar pa' tele. Que este sábado también nos tienen que preguntar por gran hermano dúo. Hemos hecho hasta una porra en Alemania. No nos ha acertado ninguno. Ninguno. Juan Miguel salvado. Juan Miguel salvado. Y luego en ese dúo Alejandro Albalá, Irene Rosales. Y se va Irene. ¿En qué punto? O sea, ¿quién vota? ¿Quién está votando? Porque yo creo que están votando gente. No está viendo el programa. La semana que viene tendremos el nombre del ganador. La semana que viene tendremos el nombre del ganador y lo vamos a poner aquí sobre la mesa ahora mismo. Vamos a hacer la apuesta. Venga. María Jesús Ruiz. María Jesús Ruiz, por favor. Por favor, María Jesús Ruiz. Kiko Rivera. Así soy yo. No. Auténtica. Venga, Raúl. No sé qué decir, pero es que no lo sé. No sabría, ¿eh? Soy muy malo, super. Yo creo que llegados a este punto... Es un muñeco de ayer. Llegados a este punto... Hombre, me gustaría ser mi ganador. Sí, por favor, por favor. Creo que llegados a este punto va a ganar Kiko Rivera. Vamos a ver. No. Pero, ¿qué acaba de hacer? Es muy fuerte. ¿Por qué te copias de tu jefa? No te voy a subir el sueldo porque... Escuchamos. ¿Tenéis ya la lección aprendida? ¿Sabéis lo que le vais a contar a vuestros amigos? Lo sabemos. Pues ya está, ¿no? Bueno, pues hasta otro viernes. Por favor, brindemos. Brindemos. Brindemos por la cena. Por Kiko Rivera. Por Leticia. Por María Jesús. Brindemos por la cena. Gracias.